Aquí les voy a enseñar lo que me viene llegando. Estoy súper emocionada. ¿Qué creen que me llegó? Adivinen. A ver, observadores, son unos lentes. Me pedí unos lentes de ver, unos lentes de sol, pero aquí hay sorpresas. Luego se los voy a modelar con el outfit. Ya les voy a modelar estos lentes porque me súper encantaron. Encontré la página y realmente estoy maravillada. Entra a la página web. Ahí vas a poder ver la gran diversidad de modelos de todos tamaños, colores y sabores. Estos lentes son con graduación, son livianos, son ligeros, están súper bien hechos. Puedo ver perfectamente. La graduación llegó tal cual lo pedí. Tú en la página puedes elegir si es antirreflejante, si quieres algún color. Tú le puedes agregar o quitar de acuerdo a tu necesidad. Visita la página. Toma tu tiempo para que observe y analices todo lo que esta línea de gafas nos ofrece. Esta bolsita también nos ayuda a limpiar nuestros lentes. Y aquí tenemos estos lentes de sol que son grandes. ¡Wow! Estoy fascinada. Lentes verdes. Yo no tenía lentes verdes. ¿Y qué creen? Que estos lentes de sol también tienen aumento. Realmente esta línea se ajusta a mis necesidades. Estoy súper feliz, súper maravillada de haber hecho esta compra en línea y que todo haya llegado tal cual lo pedí en perfectas condiciones. Además, cuando te llegan a tu domicilio, te notifican, te avisan, te llaman de que ya llegó tu envío. Todo excelente con esta marca.